Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un programa, bueno, no es un programa especial, es un programa como todos los demás, pero hoy empezamos aquí en esta mesa, ya con un invitado, y bueno, para analizar, para comentar, para contar también con las opiniones de ustedes sobre este fenómeno político que se llama Donald Trump, que acaba de ganar las elecciones en Estados Unidos, contrató casi todo pronóstico, y contrató el establishment político, y que tiene un discurso muy disruptivo, muy amenazante en muchos sentidos, pero que indudablemente en algún punto calzó con un sentimiento, digamos, mayoritario, de buena parte de la opinión pública de Estados Unidos, y que siempre lo que pasa en Estados Unidos de alguna manera repercute en estas lejanas, o no tan lejanas, costas. Así que recibimos, María Inés, presentamos a Mauricio Raufetti, colega, periodista, columnista político, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, hemos dormido poco, ayer fue un día intenso, hoy lo tenemos a Raufetti, ayer teníamos al refugiado de Guantánamo, y esto es complicado. Sí, los dos igual de flacos, hay que decirlo, ¿no? Sí, eso te iba a decir. No, no, pero yo lo que pasa es que hago mucho deporte, me cuido mucho la silueta y duermo poco, sobre todo los días de elección. No sé si esto es billetera matagalán, pero ya hoy estamos en otro mundo, ¿verdad? Ayer las noticias estaban en otro lugar y hoy realmente el mundo como que mira hacia un único lado. Sí, la verdad que yo soy el primero en decir que yo pensaba, en base a las encuestas que ganaba Hillary, hasta el día de ayer teníamos un panorama de grandes electores en los estados muy similar al que tenemos hoy, pero al revés. Entonces yo pensé que si bien podía haber una diferencia en el voto popular, que se llama la cantidad de votos, los grandes electores, que son los que eligen al presidente en un sistema federal, se iban a mantener como estaban. Sinceramente fue una sorpresa para muchísima gente, al punto de que yo sé de colegas que tuvieron que cambiar toda la cobertura que tenían pensada. ¿Acá en Uruguay? No, principalmente en Estados Unidos, porque realmente fue sorpresivo, y fue sorpresivo por muchas razones. Fue sorpresiva la magnitud de la victoria, fue sorpresivo que los republicanos se quedaran con el Senado y con la Cámara de Representantes. Eso sí. Y además van a tener la Corte Suprema, es decir, tienen el control absoluto de la justicia. La presidencia, desde 1928 que no tenían la presidencia y las dos cámaras. Y en este caso, la Corte Suprema de Justicia, que no es nada menor, considerando que es un conservador a utranza Donald Trump. A pesar de todo eso, Hillary Clinton tiene más votos que él. Claro, lo que pasa es que hay que... Es como de una perfidia este sistema. Es un sistema federal, ¿verdad? Es decir, los estados tienen peso en función de cuestiones históricas y de sus poblaciones. Por lo tanto, la cantidad... También pasó con Al Gore y George Bush. Sí, sí, claro. Al Gore tenía más votos que George Bush y sin embargo perdió la elección. Porque en realidad lo que cuenta es el peso de los estados y así se define la elección y así es el sistema. Bueno, ahí había que hacer una precisión que quizás quienes han seguido las transmisiones y no lo sabían, a ver, lo saben, pero que conviene recordarlo. Uno piensa que la diferencia entre Estados Unidos y Uruguay, desde el punto de vista político, es el tamaño, la primera potencia del mundo versus un pequeño país de 3 millones. Y en realidad Estados Unidos no es en rigor un país. Hay 50 estados. Cada estado tiene su congreso, su sistema de justicia, su constitución, su himno, su bandera y por lo tanto su representante en el congreso. California es el sexto PIB séptimo del mundo. Es decir, es un país que tiene esa característica... Perdón, y 250 millones de habitantes aproximadamente, o más, ¿no? Y una cosa que no es menor, si lo comparamos con nosotros, el voto no es obligatorio. Y eso tuvo una incidencia en esta elección. Hubo un sector importante de la población, por lo menos en los primeros análisis, que habitualmente no vota, que salió a votar. Y si hay una primera cosa para decir, para analizar de este resultado tan sorpresivo, es que lo que hay aquí, y yo creo que ese es el paraguas de cualquier análisis, es un mensaje de una parte importante de la población norteamericana al sistema político tradicional. Es decir, queremos un cambio en la forma de hacer política. Mauricio, disculpame. Hubo un sector que tradicionalmente no vota y que salió a votar y que uno pensaba que era el voto femenino, hispano, como le llaman, o latino, negro, que iba a votar en contra de Trump. Pero me parece que con lo que amanecimos es con que los que salieron fueron el voto descontento contra el sistema político a votar a Trump. Exactamente, y por eso es importante que ese, me parece a mí, que ese sea un poco el paraguas del análisis, porque lo que estamos viendo, en estas últimas horas se ha hablado de casos en los cuales se esperaba un resultado electoral y ocurrió otro, el Brexit, el acuerdo de paz en Colombia, y ahora esto... Este es como el tercero. Es como el tercero. Una saga de tres donde se acaba de completar el triunvirato. No entendemos nada, pero bueno, hay que buscarle explicaciones. Y la explicación inicial es que hay una parte importante de la población más tradicionalista en Estados Unidos, descontenta con la forma de hacer política. Hay algo que también yo creo que hay que decirlo. Esto, además de una derrota para Hillary Clinton, es una derrota para Barack Obama. Yo creo que el factor Obama, además, en este caso, ha sido determinante en esta derrota de Hillary Clinton. Coincido contigo. Más allá de que él ha hecho actos en los que ha jugado mucho más que la ropa, como diríamos nosotros, porque ha sido enfático en expresar y en tomar partido de una manera que a nosotros nos parecía llamativa, porque nuestro país no puede hacerlo. Pero su última medida de acercamiento con Cuba, que tiene 20 días, no sé si no polarizó en el estado de la Florida a toda aquella comunidad que quedaba, que podía estar generando una suerte de voto de confianza. Y paralelamente, según lo que dicen ustedes, y acá tenemos que hacer confianza en los analistas, más allá de que creían que ganaba Hillary, la comunidad negra no votó. Votó mucho menos esta vez que en el primer y en el segundo gobierno donde Obama pedía el voto. Curiosamente eso pasó en estados clave como Carolina del Norte, que fue ahí donde se produjo el viraje realmente. Porque Carolina del Norte es un estado que se puede extrapolar por su composición poblacional a otros. Ayer teníamos intercambios en Twitter, que es como un agente nuevo que tenemos ahora para divertirnos y para analizar durante las elecciones. Yo venía diciendo, bueno, todavía falta, todavía falta, todavía falta, hasta que vi el voto en Carolina del Norte. Y ahí te entregarás. Y ahí dije, bueno, aquí no es que... Además, hubo una apuesta muy fuerte de Obama a Carolina del Norte. Hillary terminó la campaña en Carolina del Norte. Claro, claro. Pero con respecto a... Si no podés ganar con Bruce Springsteen cantando al lado tuyo, realmente no es para vos. Bueno, yo te voy a sumar que tenía el apoyo de Obama, de todas las celebridades, de la prensa más influyente de Estados Unidos. Pero el tipo cantó Thunder Road. Si no ganás con eso en el cierre de campaña, ya está, no hay manera. Hay que darle... Aretha Franklin, Jennifer López y Mark Anthony en Miami. El recital fue abierto al público. En un estado clave. En un estado clave. O sea, pusieron, como diríamos nosotros, la carne en el asador y no alcanzó. Lo que pasa es que hay un montón de factores, pero grandes y relevantes que podemos tirar sobre la mesa ahora rápidamente. Obama, si bien es un político popular, tomó medidas impopulares para una parte importante de la población norteamericana. Es visto como un presidente blando hacia el extranjero. Y cuál fue el eslogan de Trump. Hagamos Estados Unidos grande de nuevo. Implícitamente está diciendo Estados Unidos ya no es grande. Es una debilidad. Ese es un mensaje que en la población más aferrada a ese sentimiento de patriotismo que hay, sobre todo en la parte central, geográfica central de Estados Unidos, pega muy fuerte. Yo lo resumo así. Donald Trump dio un mensaje muy sencillo hacia un electorado desconforme que reaccionó ante el establishment, ante el status quo y la continuidad que representaba Hillary Clinton. Y no descarto, por supuesto, el factor de que Hillary Clinton era una mujer, porque cuando se analiza el voto por sexo, se ve que la cantidad de mujeres que votaron a Hillary Clinton fue inferior en porcentaje a la esperada. O sea, que las mujeres no votaron por... Eso fue una sorpresa. Para mí, por lo menos, fue una sorpresa. Había un mensajito que andaba allí. ¿Era de Susan Sarandon? No, de otra actriz norteamericana. Susan Sarandon votó del Partido Verde. Ahí está. Dijo que el hecho de que sea mujer no... Ahí está. De alguna manera, eso a lo que apelaba Hillary no tuvo el peso que se suponía. Que quizás sea un argumento de recibo, ¿verdad? Digo, a mí me parece que... Es para analizarlo. Es lo que debilita la cuestionada, o en todo caso, el argumento que realmente cuestiona la discriminación positiva. Pero, de cualquier manera, bueno, ella llevaba años en esa batalla. Sí, sí. Seguramente era una batalla que conocía y es un error de ella haberla medido mal. O haberla puesto a la misma altura de otros parámetros. Exacto. Yo creo que hubo muchos errores de campaña. Mirando a la vez la perspectiva de alguien que cubrió campañas en Estados Unidos, yo creo que hubo varios errores de campaña. Y el principal, me parece, y yo en eso sí insistí mucho en mis columnas y en mis análisis antes. La verdad es que Hillary Clinton peleó, trató de pelear con herramientas tradicionales contra un adversario totalmente no tradicional, totalmente innovador. Que además es un recién, es un advenedizo, es un tipo que no tiene experiencia política y esa es la gran preocupación que podemos tener todos hoy. Y realmente no logró la campaña de Hillary Clinton. Mirá, ahora, permíteme contar una anécdota que quizás la recordás porque estábamos juntos. O no en ese momento. A ver qué vas a contar. No, en la convención republicana en Minnesota, que proclamó la candidatura de John McCain. Vivías en Estados Unidos en ese momento. Sí, exacto. Y recuerdo el discurso de Giuliani. Sí. El enemigo era Obama, que era emergente. Y era el diablo. No, y además era imparable. Pusieron a John McCain, que era un candidato, una persona con mucha popularidad, un héroe de guerra, un hombre progresista para lo que es el Partido Republicano. Bueno, pero Giuliani, el ataque contra Obama, es que nunca había tenido un cargo ejecutivo. Exacto. Había sido un congresista. Había sido organizador comunitario. Claro. Lo que se llama un líder comunitario. Entonces, gritaba nada, nada, nada de experiencia en español. Yo me quedo grabado, ¿no? Es decir, le pegaban... Ahora, en este caso, bueno, no pudieron. Ganó Obama igual, porque la gente... Y en este caso es algo similar. O sea, todo lo que se podía ver como una debilidad de Trump, en realidad era una fortaleza. Es decir, vengo de afuera del sistema, yo no estoy salpicado por todo lo que ustedes le critican al sistema. Exactamente. Son fenómenos que se repiten, además, ¿no? Ahora... Los outsiders están ganando espacio. No, eso está interesantísimo para ver nuestras barbas, cómo las ponemos a remojar. Exactamente. Pero yo pregunto, ¿nadie se sintió... ¿no fueron suficientes los ofendidos? Porque toda la comunidad gay se tenía que haber sentido ofendida o maltratada. Sí. Gran parte de las mujeres debían haberse sentido ofendidas o maltratadas. Fue tremendo. Fue tremendo que sobreviviera su candidatura a ese episodio, además. Gran parte de los emigrantes, no solo los latinos, todos los emigrantes, aunque él está casado con una inmigrante, tendrían que haberse sentido... O sea, ¿qué pasó con todas esas ofensas que él generó? ¿No prendieron? ¿No fueron a votar? ¿Las vemos nosotros como ofensas y ellos las diluyen? Fue más importante el mensaje de Trump hacia adentro, hacia la comunidad blanca, hacia el americano promedio. De repente el americano que no tiene un título universitario o lo tiene porque es producto del esfuerzo, del famoso sueño americano. Fue más fuerte ese mensaje que el peso de lo demás, de todo lo que tú decís, que efectivamente es así y que los medios de prensa nos permiten afirmar, sin lugar a dudas, que no solamente lo vimos desde afuera, se vio en Estados Unidos. Yo creo que en los debates quedó claro que Hillary no estaba preparada para machacar lo suficiente y para cobrarse a Trump como víctima cuando ocurrió sobre todo el caso de aquellas declaraciones irreproducibles sobre las mujeres que se filtraron. Y déjame agregar algo muy cortito. Yo creo que Hillary, hablábamos antes de empezar el programa con Gerardo, Hillary no es la misma Hillary que yo vi contra Obama. No es la mujer propositiva, con energía, con propuestas innovadoras. Ella hizo los deberes. Y yo, me parece a mí, en mi opinión, que eso le jugó en contra porque Trump, que es un showman, Trump, que es alguien acostumbrado a la comunicación interpersonal, Trump, que es alguien acostumbrado a lo físico, al mano a mano permanente y al choque permanente, dio una imagen de poder, de autosuficiencia, que es muy bien vista en mucha gente en Estados Unidos. No, lo que te quería decir con respecto a esos insultos de Trump, no es que tuvo una, un día se le escapó. Claro, no, no fue un exabrupto. Claro, no, fue consistente, es decir, Trump piensa eso, eso es Trump, es esa persona y ese tipo de conceptos sobre los latinos, los mexicanos, las mujeres, en fin. Ayer Andrés Oppenheimer decía en CNN, decía, bueno, yo lo entrevisté hace tres años. Sí, es así. Es así, en una entrevista es como usted lo ve. Lo cual a vos te deja pensando, ¿no? Ahora la pregunta es qué va a pasar de ahora en más, quiénes van a ser sus equipos, los primeros nombres... ¿Cómo arma un gabinete, como diríamos nosotros? Los primeros nombres que hay sobre la mesa, algunos son para temblar. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los nombres para secretario de Estado, Gingrich, un tipo ultraconservador. Ex jefe de... ¿Cómo se escribe y cómo lo googleamos? Gingrich. Newt Gingrich. ¿Como el meridiano? No, eso es Gingrich. Gingrich termina con CHT. Bien. Si mal no recuerdo. Después lo googlean y ven quién es. Ahí está. Pero para darle dos características. Perfecto. Es un político de ultraderecha, ultraconservador, que indicaría, en el caso de que efectivamente sea nombrado secretario de Estado, que la política exterior norteamericana va a estar claramente volcada hacia lo que son los conflictos armados que existen hoy en día, tal como Trump anunció durante su campaña. La parte positiva, digamos, si queremos buscar una parte positiva, es ¿quién puede negociar mejor con Vladimir Putin? Hillary, que estaba enfrentada con él, o Trump. Bueno, probablemente Trump. ¿Qué es lo que van a negociar? No lo sabemos. ¿Se van a meter en el conflicto en Siria? ¿Se van a involucrar más todavía? ¿Estados Unidos va a estar más involucrado? Tampoco lo sabemos. Si vamos a las promesas de campaña de Trump, sí, Trump es un intervencionista, claramente. Si luego lo va a hacer y va a tener el quórum para hacerlo dentro de su partido, vamos a ver, él le ganó una elección a su partido, ¿no? Es decir, ganó la elección nacional y ganó una elección contra su partido. Le ganó la elección y después le ganó en la campaña también. Sí, por supuesto. Recordemos que había una parte de los republicanos que le pedían que renunciara cuando el episodio de sus declaraciones sobre las mujeres. Y el tipo sobrevivió. Yo recuerdo una cosa que me quedó a mí grabada. Cuando vino uno de los hijos de Trump aquí a Uruguay, lo entrevistaron en el diario El País, si mal no recuerdo. Sí. Y él dijo, mi padre nunca pierde. Fíjate, es como una cosa, bueno, sí, el orgullo, papá. Mi viejo Superman, claro. Papá es un capo, pero papá venía siendo una macana atrás de la otra. Y vos decías, bueno, Hillary, con toda su experiencia, va a lograr realmente ganarle. Bueno, parece que papá nunca pierde. O por lo menos no pierde mucho, porque realmente todo lo que ha pasado muestra que es alguien con una capacidad de recuperación. No lo subestimó Hillary Clinton, su elenco, sus asesores, no subestimaron, no subestimamos todos. Bueno, claramente quienes hacemos análisis, sí. Si lo subestimó la campaña de Hillary, es muy difícil de saber. En todo caso, no cubrió todos los flancos y todos los puntos estratégicos. El episodio de los e-mails que salió la semana pasada. Salió antes, ¿no? Se reflotó la semana pasada. Sí, sí, se volvió a salir la semana pasada. Exactamente. Tuvo como una suerte de vuelta de tuerca ahí. Sí. ¿Puede haber sido definitorio? No, no, no. Bien. Por lo menos no es lo que está establecido. Es decir, tú fíjate que nosotros llegamos al día de ayer con las encuestas dando ganador a Hillary por un margen de... Sí, sí, cuatro. ...entre 50 y 60 delegados. Sí, sí, sí. Estamos hablando de prácticamente un 20 y pico por ciento de delegados, no de votos. De grandes electores, perdón. Entonces, no, lo del FBI metiéndose de vuelta en ese caso, sí, fue una especie de zancadilla, pero yo creo que la persona que tenía alguna decisión de voto no la iba a cambiar necesariamente por eso, ¿no? ¿Qué pasa con el mundo? Porque yo estoy viendo un tuit de la agencia France Press que pone una estatua de la libertad, una estatua de la libertad con un rostro ya convertido... La vi. ...en una suerte de... Con una máscara. ...calavera o no. Con una chica musulmana pasando por hablar. Ahí está, con una joven musulmana que está con todo su atuendo y solamente tiene descubiertos los ojos, o sea, tiene una burka completa y dice tu agencia, bueno, justamente, miedo entre los musulmanes tras la victoria de Trump. No es para menos, ¿no? Imagino que muchos latinos estarán con la misma sensación. Hoy Jorge Ramos, el conductor del noticiero Univision, lo decía, me gustaría poder decirles a los latinos, a los hispanos en Estados Unidos que mañana va a ser un día mejor, pero no me animo, no puedo hacerlo. Yo creo que si hay algo que logró Donald Trump fue sacar a flote lo peor, lo peor de la sociedad americana más tradicional y convalidarlo. Yo realmente, en ese sentido, quiero ser muy crítico porque, francamente, tener un candidato con un mensaje misógino, homofóbico, anti-inmigrante, que además es hipócritamente anti-inmigrante porque, como tú bien dijiste, él está casado con un inmigrante. Tener un candidato que gana de esa manera muestra que realmente o hay una parte de la película que nosotros no vimos, que puede ser perfectamente el hecho de que a todos esos dichos, declaraciones y propuestas como este muro ridículo que quiere establecer entre Estados Unidos y México, que yo creo que no lo va a hacer, pero bueno, a todas esas propuestas se opuso un mensaje que caló más hondo, esa es una explicación posible. La otra es que realmente hay una parte de la población norteamericana a la que solamente le importaba la población norteamericana. Ese es mi sentimiento y mi teoría. ¿Qué vivió en Norteamérica? Yo no, yo lo conozco, yo conozco un poco, tampoco me voy a tirar de conocedor de la América profunda, pero conozco varios estados que votaron por Trump, estuve, cubrí una elección, digamos, me siento con cierto conocimiento de causa como para decir esto con total responsabilidad. Ahora, me puedo equivocar, por supuesto, ¿no? Pero francamente, Gerardo, yo creo que ahora si Trump quiere, como dijo, alinear a todos los norteamericanos detrás del presidente, va a tener que moderar su discurso y de alguna manera va a tener que conciliarse con esa población. Bueno, pero eso iba, si modera su discurso, traiciona su discurso. Hay cosas que a uno le da la impresión de que no las va a hacer porque son descabelladas, ya eran descabelladas cuando las anunció. Por ejemplo, hacer un muro que cuesta, hacer un muro ya es una cosa difícil. Bueno, es ampliar un muro, ¿no? Sí, pero la ampliación cuesta 12 mil millones de dólares aproximadamente. Expulsar a 11 millones de inmigrantes, que son los que mantienen la agricultura, para empezar, de California, entre otros estados, es muy difícil de realizar, por no decir que imposible, e inconveniente para la economía de Estados Unidos. Entonces, la pregunta es, ¿es un demagogo? Es decir, ¿que dice lo que la gente quiere y después hace otra cosa? ¿O es realmente una persona así de reaccionaria? Yo te voy a contestar con un ejemplo de la historia norteamericana. Ronald Reagan, presidente conservador, republicano, tomó una medida de amnistía hacia los inmigrantes porque tuvo el apoyo para hacerlo. A veces las izquierdas pueden hacer reformas que la derecha no puede, y a veces las derechas pueden hacer reformas que las izquierdas no pueden. En este caso, como no es que sea una izquierda o una derecha, pero tal vez de alguna manera logre navegar sobre el fracaso, porque es así, de las precedentes administraciones, gobiernos demócratas, que fracasaron rotundamente en hacer una reforma migratoria. No hay que olvidarse cuando uno habla del voto hispano, que hay muchos hispanos que votaron por Trump. Sí, claro, claro. Porque ya no le creen a los demócratas sobre la reforma migratoria famosa que van a hacer. Y tal vez porque ya se sienten, nos comentaba un colega que estaba en Estados Unidos, y hacíamos contacto en la mañana, ya se sienten norteamericanos. A pesar de que toda su apariencia es una apariencia latina, y a pesar de que sus padres llegaron cruzando a Nado, a Estados Unidos, ellos ahora se presentan como ciudadanos norteamericanos. Y no se ha generado una suerte de orgullo de su propio origen, o de alguna manera una... Eso es muy difícil de entender para nosotros. Para nosotros es... Para nuestra idiosincrasia... Para nosotros es muy difícil. Es muy complicado de entender. Lo que pasa es que... Es más, nos parece traición. Claro, pero sucede que en Estados Unidos hay ciertos, vamos a llamarlos así, ciertos valores. El trabajo, el apego a ciertas creencias religiosas, el esfuerzo, la meritocracia, que están realmente en el centro de la cultura cotidiana. Bien. Y yo creo que si hay un éxito que tuvo Trump, fue en tocar esa fibra, esa fibra particular de orgullo por esos valores tan tradicionales que los americanos consideran puros y consideran el centro de su identidad nacional. Más allá de que sean norteamericanos nacidos en el lugar, o implantados en el lugar, que adoptaron la nacionalidad. Pero además logró transmitir la sensación de ser un patriota. Yo creo que en ese sentido sí le ganó a Hillary Clinton porque logró presentarse como alguien que puede empujar esa locomotora. Pero ella también fue un halcón. Sí, claro. Pero el discurso fue muy moderado. Y además Hillary no rompió durante... Es decir, una vez que obtuvo la nominación para ser candidata, no corrió demasiado su discurso. Se mantuvo en un discurso bastante conciliador. Que yo creo que a la larga, con el diario del lunes, por supuesto, eso se reveló un error. Ella hoy, en su discurso de asunción de la derrota, habló de acá. Habló, perdón que le pegue al micrófono. Habló desde el corazón. Totalmente. Fue distinto. Fue otro sentimiento. Fue otra... Le puso otra garra, vamos a decir. Claro, en su locura o en lo que sea que tenga en la cabeza, además del peluquín ese zurdo, Trump hablaba desde los sentimientos. Sentimientos un poco extravales. Pero Hillary Clinton no hablaba de los sentimientos. Es decir, era una mujer que la veías distante, como ausente. No te transmitía emociones. Yo insisto en que además fue una elección, no entre programas de gobierno. Fue una elección entre personalidades. Totalmente. Los debates fueron así. En esa elección entre personalidades, sobre todo en los dos primeros debates, ¿qué fue lo que nosotros vimos? El show de Trump, que en el primer debate aprendió lo que no tenía que hacer, que dejar hablar a Clinton. Claro. En el segundo, Trump mejoró muchísimo. Nosotros vimos las encuestas de medios que solamente tendían a analizar lo que su audiencia, más bien demócrata, pensaba de esos debates. Después, en el tercer debate fue tremendo. Es decir, Trump hizo así en los debates y en el último, lo que terminó mostrando era su capacidad de reacción y de impedir que el otro argumentara. Y dejó pasar dos o tres mensajes nada más. Nosotros vamos a bajar los impuestos. Nosotros vamos a crear puestos de trabajo y alguna cosa más. Y ahí estamos. Hillary Clinton, mientras tanto, hablaba de las agendas de derechos, de la política internacional, de su experiencia como negociadora. Y el otro le decía, usted también tiene experiencia enviando emails. Entonces, permanentemente la desgastó en el debate y se mostró realmente mucho más sólido como oponente que al comienzo. Yo creo que eso tiene un impacto y explica en cierta medida que esa batalla entre personalidades se haya finalmente decantado por la de Trump. Mauricio, ¿te queda resto para un medio bloque más? Sí, por supuesto. Porque la adrenalina todavía está ahí. Mañana dormirás todo el día. No, no, no. El pasado. Esto es periodismo. Esto es periodismo. Vamos a una brevísima pausa y volvemos. Estamos en vivo, por supuesto, con ustedes. Vamos a escuchar un consejo de Salud y Flora. A la hora de tomar mate, siempre es un buen momento para acompañarlo con Salud y Flora. La compuesta de los uruguayos es Salud y Flora, que también te ofrece otras variedades. Shinko biloba, modela mate para cuidar tu figura, yerba extra suave. Elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía. Salud y Flora, el mate por naturaleza. RIDE mata pulillas y larvas en aerosol. Protege tu ropa sin mojarla ni mancharla. Y por toda la temporada, RIDE, protección experta para mamás exigentes. S.C. Johnson, una compañía familiar.